Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación, presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de las cosas que emplean y prácticas, y otras que presentarás sobre tus cursos. En el portal de Mi Cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta con mi nombre. En el campus virtual, accederás a tu opción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, email o a través del teléfono 958 050 200, e incluso producir el contenido a otros sillones. En el apartado bolsa de empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!